La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles Compadre Miguel Durán Aliste la madrina que voy pa' allá Compadre Miguel Durán Aliste la madrina que voy pa' allá Para bautizar a la niña Agua al diente tomamos hasta allá nomás Para bautizar a la niña Agua al diente tomamos hasta allá nomás A la cumbia Volaste arco Compadre Miguel Pa' allá donde el padre haga la papeleta Compadre Miguel Pa' allá donde el padre haga la papeleta Invité a sus amigos De allá de Caucasia festeja la fiesta Invité a sus amigos De allá de Caucasia festeja la fiesta Hoy es lo más tirando Para bautizar a la niña A laailed de będ